Buenos días muchachos, el decreto supremo número 78 del año 2023 habla de cierta forma de incrementar tropas en la frontera entre Chile, Bolivia y Perú Hay un destacamento de patrulla del ejército de Chile que resguarda en Ollagüe en la frontera con Bolivia Aquí está Ollagüe, lo voy a acercar a un pueblito chiquitito en medio de la nada Si ustedes se dan cuenta no hay nada Perdón Este es Ollagüe, está en la Municipalidad de Ollagüe, Escuela Antonio de Padua El Santo San Antonio de Padua Para aquellas mujeres, como dice el santo, a las mujeres que buscan marido Incluso que hay un estadio Bueno, los que conocen Ollagüe saben muy bien, es un pueblito pequeñito Su presencia va a permitir controlar el ingreso irregular al territorio nacional Y disminuir delitos como el contrabando y tráfico Y si yo alejo un poco esto, porque le estoy haciendo este mapa Para que se den cuenta de que está cerquita la frontera con Bolivia Ya Ahí está la frontera Ruebe el puntito Estación Avaroa, que es el otro lado de parte de Bolivia Ahora, hay ciertos comentarios Ya, especialmente No sé si es bueno o malo Pero le voy a dejar la pregunta a ustedes Después, dale ante esta información El personal ha debido enfrentar adversidad climática Sabemos que es complejo vivir o estar en esta zona Y también Ollagüe está ubicada a 215 kilómetros 215 kilómetros al noroeste de la ciudad de Calama Y una altura superior a los 3.600 metros sobre el nivel del mar Su oscilación térmica va desde los 25 grados en el día Y en la noche, menos 23 durante la noche Y con viento que pueden alcanzar hasta 60 kilómetros Deben sortear condiciones extremas Pero cuando la tienen, están preparados Y tienen entrenamiento suficiente para este tipo de clima Los pasos fronterizos son habitados entre los 4.000 y 5.000 metros Sobre el nivel del mar Donde pasan ilegalmente Según el ejército de Chile La presencia de patrullas empleadas en la área Responsabilidad de la ejemplatura aérea fronteriza Antofagasta Permitido controlar, evitar el ingreso irregulares a Chile Aquí viene la polémica ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan Chile firmó un tratado que se conoce como el Tratado de Ottawa Y ese tratado de Ottawa ¿Qué dice? El Tratado de Ottawa habla de sacar las minas personales y antitanques Que habían en esta frontera En esta zona Para algunos fue un error eliminar los campos minados Y la frontera entre Perú y Bolivia Puede ser verdad Pero desgraciadamente nosotros entramos al Tratado de Ottawa Y el Tratado de Ottawa lo obligaba Incluso salió un artículo la semana pasada No lo dan en ningún medio de comunicación Ni nada por el estilo De que hablaba que Chile había terminado el desminado En las zonas de las fronteras O sea, bueno, puede quedar alguna ¿Por qué? Porque se corren Ya Si ustedes han estado aún visto en las minas Antitanques son grandes Son así Como así Y hay unas Bueno, son bastante antiguas No son tan modernas como las de hoy día Aquí hay unas minas antipersonales Que son como así Levanta la cámara Así Que se levantan Saltan así Y a la altura de Por lo menos a esta altura Explotan No son tan modernas como esas Pero sí son La mayoría de las minas personales De las antihuitas Y los antitanques Que se pueden pegar En una oruga o cosas así Ahora Esto es el tránsito Entre Ollagua y Perú Por aquí pasaban los caballeros Yo no sé La verdad las cosas Si esto funciona bien El tema del control De los Inmigraciones En esa era En esa zona ¿Por qué? Porque de cierta forma ¿Qué ha pasado hasta Chile? Militarmente Estamos ocupando recursos Para tener policías militares Más que militares Que defiendan la patria Aquí lo que está pasando Que los militares Están convirtiendo La verdad las cosas En verdaderos policías militares Se le dieron otras Otras Por ejemplo Otras capacidades Por ejemplo Pueden revisarte la mochila La entidad Controlarte Pero Desgraciadamente Siguen pasando para acá Durante el día Voy a subir un video En vivo Sobre ciertos temas Por ejemplo Que Se está planteando en Chile Que el El inmigrar Sea un delito En forma ilegal Lo mismo El sistema similar Que tiene Estados Unidos Cuando tú ingresas En forma ilegal A Estados Unidos Podrías tener De cierta forma Considerado Un delito Bueno Esto es la situación De Ollagüe Y por aquí Tras Ahora Ya sacamos las minas No creo que volvamos A poner minas Antipersonales En esa zona Pero es una realidad Chicos Es una realidad De que nosotros Hoy día Vivimos un concepto Especialmente En este De No sabemos Que hacer con la inmigración Hay que ser bastante Sencillo en eso Y Perú No se hace cargo De Porque desgraciadamente Están pasando Ocupando como pasadizo Perú Pero Perú Tampoco se hace cargo Ahora La pregunta Queda abierta ¿Fue un error Quitar las minas? ¿Fue un error ¿Fue un error